¿Ya? Demasiadas preguntas, demasiados temas atractivos, interesantes yo voy a tratar de centrarme en dos o tres pero a partir de lo que dice Rafael que me parece muy atinado para ir concretando determinadas visiones sobre lo que queremos yo creo que lo primero que sugeriría es que hiciéramos cuatro o cinco jueves más de esto porque hay un montón de preguntas ahí y con su cuenta el panel no sea siempre el mismo porque nos vamos a aburrir pero sobre todo los que están del lado de acá yo creo que hace falta ya casi casi es imprescindible una especie de universidad laica, digamos no para informáticos sino para gente común y corriente que pueda podamos entre nosotros armonizar las comprensiones sobre lo que la hora actual tecnológica y que eso lo hagamos al mismo tiempo en que aparece el cable ¿Qué va a pasar? o sea, olvídense o sea, yo no veo un escenario que no fue así sí, sí, va a aparecer que lo hagamos al unísono que lo hagamos acompañando el proceso de la conectividad esa conectividad va a llegar es un proceso ya irrefrenable que supera obviamente el factor físico de los cables y por ahí salía que tan preparada estamos para ese momento estamos muy preparados en muchos sentidos tengamos en cuenta que esta es una sociedad donde la escolarización promedio es 12 grados eso es un privilegio nuestra educación puede tener ese problema los conocemos todos casi todos los que estamos aquí somos cubanos y hemos topado con todas las formas de educación existentes pero es un privilegio con el que tenemos que avanzar y vamos a avanzar las circunstancias de partida nuestra para este proceso de informatización que no se refiere única y exclusivamente a la conectividad sino al modo de apropiación y uso de la tecnología debe ser yo lo veo así lo he dejado escrito en millones de lugares y quisiera que alguien más conmigo trabajara este concepto un proceso de alfabetización yo creo que podría en este momento tener incluso la misma importancia que tuvo en el año 1961 la alfabetización de las letras y los números para la población cubana es decir yo creo que nosotros estamos llamados ya a una nueva campaña alfabetizadora que trate de saltar la deuda de conectividad que hemos seguido acumulando la deuda de alejamiento de cierta de referencia vívida con esta tecnología en alguna medida pero que también nos aproxime y esto es más importante todavía a una a un enfoque nuestro con el tono y el sentido socialista de nuestra sociedad para apropiarnos de la tecnología al modo en que nos sirva a nosotros no al modo que se nos imponga eso tiene que ser un trabajo colectivo es mi criterio es una de las tareas más urgentes más densas y yo creo que más estratégicas tanto como el levantamiento del marahú que tiene hoy la patria cubana es decir que nuestra población que nuestros ciudadanos que nuestras dirigencias que nuestros empresarios que nuestros niños todos avancemos hacia un modelo de sociedad donde la información y los flujos los tráficos de información y la capacidad de esa información de ser obtenida en el momento adecuado para los procesos adecuados para las instancias adecuadas tenga un valor primordial por eso hablo de una campaña informatizadora repito que vamos allá del artefacto tecnológico yo creo que esa es la primera tarea si me piden que es lo que hay que hacer bueno yo me sumo ahí si ustedes quieren yo participo de manera de la vanguardia creo que es una es una prioridad la segunda prioridad o lo que creo que obviamente va con eso es que discutamos todo lo que deba ser discutido para que allanemos la comprensión de este fenómeno es decir vamos un poco a trascender ya una discusión que ya es de modé que ya está trascendida extraordinariamente no solo desde las ciencias sociales ya el común es decir la opinión pública ya trascendió también estas instancias antagónicas de tecnofílicos y tecnofóbicos nadie es ninguno de los que estamos aquí es militante de ningún fanatismo tecnológico y tampoco creamos que ninguno de los que estamos aquí somos tan tontos como para creer que este universo nuevo que se ha abierto a partir de las relaciones tecnológicas de esta existencia tecnológica es absolutamente destructivo villano malévolo digamos esas antípodas deben ser destronadas de nuestro análisis vamos a trascender eso y vamos a construir desde otra posición que es la que verdaderamente nos va a enriquecer de manera tal que también podemos superar ciertas sospechas con las que miramos unos a otros y obviamente digamos si hubiera que listar una tercera necesidad urgente una cosa urgente que habría que ser o algo en que habríamos que trabajar denomadamente sería efectivamente en convertir nuestra isla en una isla conectada es decir ya ya es necesario ya es ya no hace mucho tiempo pero bueno es imprescindible la conectividad no estoy yo obviamente no sé dónde está el cable ni me pregunten no tengo la menor idea en qué plazo será pero hay que trabajar todo cuanto sea posible todos quienes deban poder trabajar en eso para que la conectividad sea una realidad sea una realidad y que podamos todos constatar en la experiencia de que se trata todo esto y pero de todas formas con lo que me preguntaba perdóname si me pasa un minuto puede ser yo creo últimamente aunque no lo puedo demostrar matemáticamente creo últimamente que es imposible la desconexión 100% y hay algunos ejemplos básicos me refiero a la desconexión 100% de estas instancias culturales nuevas que están emergiendo ejemplos de la vida cotidiana a usted le nace un ismo y entonces usted le tira dos fotos le tira mil y las guarda en un disco duro y las porta y se las lleva la abuela y la abuela se la entrega a la vecina y usted cuando oye radio no oye canciones oye tracks y usted cuando escribe una carta no pone un papel de copia corrige una y otra vez y otra vez y otra vez sobre el mismo documento todas todas esas boberías de la vida cotidiana generan nuevos esquemas cognitivos nuevas vivencias nuevas formas de relacionarnos con el mundo y sus representaciones abstractas que definitivamente han impactado ya prácticamente a todos los que estamos aquí algunos más algunos menos yo por ejemplo yo no tengo teléfono celular yo no sé yo no por ejemplo a mí me ponen con Windows Vista no puedo no conozco no he logrado acceder a esa interfaz me gusta no sé trabajar con Linux pero eso significa estoy inhabilitada o estoy fuera de el esquema de esta contemporaneidad no porque en definitiva el problema no es la relación con el artefacto solamente sino son las instancias de mi pensamiento hoy por hoy yo me aprecio y creo que muchos de los que estamos aquí de poder tener un esquema de pensamiento que se parece mucho al esquema no escolástico lineal sino al esquema por ejemplo hipertextual eso es una tecnología de pensamiento y eso impacta nuestra vida de muchas maneras por ahí entonces van los tiros ese 30% de la población que está hoy conectada y que no me refiero en el mundo y que no va a ser por siempre hacer todo lo contrario los índices de crecimiento están como ciento y tanto por ciento o ciento por ciento como promedio en el mundo para que tengan una idea estamos hablando de que probablemente en el 2025 ya haya una conectividad que ronde los 5 mil millones de personas es decir una penetración de internet en el mundo que ronde los 5 mil millones de personas eso es dentro de 13 años 5 mil millones de personas es un número impactante en aquel momento para ese momento probablemente seamos 8 mil millones en el mundo si seguimos como vamos pero de todas formas este mundo nuestro es un mundo de conectados de conectados tenemos que a principios ahora mismo el Padura está haciendo unas declaraciones ayer o hoy donde decía los escritores cubanos tenemos una situación muy difícil entre otras cosas pero no tenemos internet estoy por supuesto limitando mucho sus palabras y yo lo entiendo perfectamente bien el problema es que cualquiera diría bueno una no tuvo internet y García Márquez tampoco la tuvo claro pero García Márquez no escribía para gente que sí tenía internet entonces son circunstancias que modelan nuestras nuestros horizontes culturales y que todos debemos tener en cuenta yo hace dos o tres días hace diez días aproximadamente leí en un evento de cubarte un texto que lo escribí con mucho cariño porque se refiere además al ámbito donde nosotros nos desenvolvemos que es el ámbito del periodismo digital pero ahí introduje un concepto que lo lanzo ahora como una provocación que ojalá pudiera ser un concepto que mucha gente entre todos pudiéramos ayudarnos a construir que es el concepto de infootopía pensando que una de las tareas de esta sociedad cubana que es una sociedad que se mueve a partir de los resortes utópicos de la renovación de la revolución del crecimiento debe poder conformar unas instancias nuevas utópicas que se basen en el papel que tiene que tener la información en nuestro mundo es decir renovar nuestra utopía revolucionaria yo personalmente y creo que muchos de los que están aquí pasa por asumir el proceso el concepto de información y los valores que esta aporta en esta sociedad como un horizonte hacia el que debemos movernos con un sentido creativo y de justicia social también